Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta en el 1600 de amplitud modulada. Oiga, de verdad que tenemos que darnos cuenta de algo. La situación política en el Estado, la tensión que se vive por la grave situación económica, se está reflejando ya en los actores políticos. Es una tensión grave que puede traer consecuencias nada deseables, nada deseables para usted y para mí. Al fin y al cabo estamos hablando de hombres de Estado, sí, pero hombres primeramente, cuyas pasiones a veces los atrapan, a veces los sojuzgan, a veces hacen que se vayan errando el camino. Eso es lo que pasa a veces con las pensiones. Ya que tenemos algo en la cabeza, ya no hombre, ya valió sombrilla, no hay quien no lo saque de arriba. Y sobre todo cuando pasa, como le digo, una situación económica adversa, cuando no hay lo que se esperaba que existiera, cuando las ilusiones y la esperanza se viene a esfumar, la cosa se pone fea. Y la cosa está fea entre los políticos del Estado de Michoacán. Mire, mucho se ha dicho de la deuda, que el dinero y que dónde está, y que quién lo metió, y que para dónde se lo llevaron, y que quién sabe qué. Hay acusaciones muy directas en contra de fulano o de sultano, en donde se habla ya en términos llanos que se robaron el dinero. Pero al final, ninguna administración, ni la estatal o la federal, en este momento puede ofrecer un sustento jurídico a todo lo que se ha dicho. No hay un solo procedimiento iniciado a nueve meses de que Leonel Godoy Rangel abandonó su gestión. Lo que sí hay es una guerra de saliva y de papel durísima, durísima, y que no va a terminar nada bien, ya que se empiezan a echar habladas los políticos a aguas. Mire, y vamos a empezar con este tema de la deuda y del manejo de los recursos, en la administración de Leonel Godoy. Fausto Vallejo Figueroa el día de ayer habló de irresponsabilidad administrativa e hizo señalamientos fuertes en contra de su predecesor. Escúchelo usted. Nosotros nada más hemos hablado de la deuda. Yo creo que la segunda etapa es hablar si hay algo, señale algún ilícito y tendremos que actuar, porque hemos dicho que no tenemos compromisos. No se trata ni de cacería de rugas, ni se trata de algún otro aspecto. Se trata de que la ciudadanía exige que se hizo, simplemente yo creo que es lo correcto, porque al final de cuentas ellos pagan, que se hizo por los 32 mil millones de pesos de la deuda. Y obviamente yo sí podría precisar que hay una irresponsabilidad administrativa para tener el propio déficit de presupuestario. Ahí está lo que dice el gobernador y se insiste, aunque al momento reitero, no hay una base sólida jurídica para ya establecer alguna acusación. Leonel Godoy Rangel, el exgobernador, alega que este es un asunto político. Es más, ya está hablando el exgobernador Leonel Godoy de que tanto señalamiento de que se robó tanto dinero, así lo dice, está poniendo en riesgo su seguridad personal y la seguridad de su familia. Estas ya son palabras mayores y como le digo, se suman a esta situación tan lamentable lamentable de dimes y directos ya de sacarse la lengua que se traen en este momento los actores políticos, motivado, insisto, por la situación económica adversa que vive Michoacán. Aquí está también lo que dice el exgobernador. Pues el asunto de este tema es fácil de investigar, me he cansado de decirlo, basta con que vea la página web de la Secretaría de Hacienda, ahí está la deuda de los estados, ahí aparece la de Michoacán, la de Colima, la de Coahuila, la del Estado de México, la del Distrito Federal, la de Nuevo León, desde 1993 hay un desarrollo histórico de la deuda de todos los estados y ahí se darán cuenta, esto lo puede abrir cualquiera en este momento, puede abrir la página web de la Secretaría de Hacienda y verá cómo estaba en el 2000, cómo estaba en el 93, cómo estaba en el 2011, cómo está ahorita en el 2012. Entonces, pues yo esto lo inscribo en una lucha política. Creo que ha habido mucha crueldad, mucha hazaña, porque efectivamente decir que yo tengo dinero pues pone en riesgo hasta a mi familia. No solo manchan el honor de una persona, sino también ponen en riesgo a una familia en virtud de que muchos pueden pensar que tengo dinero, no sé cuánto dicen que me he robado y eso pues sin duda hace que algunos delincuentes crean que pueden hacer un negocio haciendo algo en contra nuestra. Por eso sí me preocupa, me preocupa políticamente y me preocupa personalmente, pero más me preocupa familiarmente. Y por eso he estado todos estos meses. No ha habido una sola acusación que no haya contestado. Todas las he contestado. Algunas, muy pocas han salido en los medios como derecho de réplica que tengo. La inmensa mayoría no ha salido. Pero pues entendemos, porque también la política debe de entenderla con mucha tolerancia, con mucha comprensión de que los adversarios políticos a veces actúan con saña. Los adversarios políticos actúan con saña. Los medios de comunicación no le dan el derecho de réplica y su familia está en riesgo. Es lo que dice. Pero Miguel Ángel Chávez, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, como si hubiera estado ahí en esa plática, le responde a Leónel Godoy respecto a lo que está diciendo, y respecto a los señalamientos públicos y la mala imagen ya que tiene el exgobernador. Así le responde el dirigente de Acción Nacional. Bueno, ¿y qué esperaría el exgobernador? ¿Que le mandáramos un ramo de flores? ¿O qué esperaría de que los michoacos... Perdón, pero por eso hay los 32 mil millones de pesos, o sea, nadie los niega. O sea, hay un reconocimiento de que hay 32 mil millones de pesos de deuda. Lo que se le ha pedido es simplemente que den la información, que salgan y nos expliquen. Es decir, eso es lo que no hay explicaciones. No hay argumentos, solamente hay argumentos que son muy fáciles de distraer la atención y quererlo politizar todo y que son sus adversarios políticos y que es simple y sencillamente cortinas de humo. La verdad es que lo que nosotros esperaríamos es que explique qué hicieron con los recursos que no reportaron Hacienda, del ISR. Que nos explique por qué desviaron recursos del Seguro Popular al gasto corriente. Que le expliquen a los michoacanos por qué desviaron recursos de otros programas sociales al gasto corriente. Que le expliquen por qué hicieron estos manejos fraudulentos en muchas transferencias bancarias. Que nos expliquen por eso, que lo explique. Ellos saben, quienes hicieron las cosas fueron ellos. Creo que podrían resolver mucho de todo este espacio de declaraciones cuando salieran a declarar y a dar las explicaciones que deben de dar. Es decir, ¿por qué esperar a que sean los órganos de fiscalización? Si ellos tienen la verdad, si ellos manejaron los recursos, si ellos manejaron las cuentas. ¿Se está victimizando? Pues por supuesto. Se está victimizando, Leonel Godoy. Esta tensión que existe en los actores políticos del Estado de Michoacán se va a traducir en la sociedad y va a ocurrir algo que nadie quiere que ocurra. Aguas con lo que está pasando. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada 100.1 de frecuencia modulada Mensajes de texto vía celular 4431 Mensajes de texto vía celular 4431